Herido de muerte, así terminó un presunto integrante de las autodefesas gaitanistas de Colombia, quien se encontraba extorsionando a un comerciante de la región. El sujeto, quien luego de ser trasladado a centro asistencial, fallece y fue identificado como Pedro Traslaviña. Tras la plena identificación de un sujeto que días antes, en un plan de anti-extorsión, resultó lesionado con arma de fuego en un procedimiento policial por parte de nuestras unidades del GAULA y posteriormente fallece en centro asistencial. Se pudo establecer que este sujeto correspondía al nombre de Pedro Traslaviña y era integrante de las AGC. Es de resaltar que venía realizando, sembrando el terror y la zozobra aquí en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja en los hechos relacionados con la extorsión. En este caso, en el Llanito, venía exigiendo a un comerciante la suma de 10 millones de pesos, producto de la extorsión. De igual manera, se logró la incautación de un celular y una libreta de anotaciones, que serían piezas claves para el esclarecimiento de varios hechos delictivos que se han presentado en la región. El arma de fuego utilizada por el sujeto se encuentra en proceso de peritaje para determinar si fue utilizada en varios homicidios ocurridos en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Es de anotar que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por nuestras unidades de policía judicial, se pudo establecer que este delincuente, alias Pedro Traslaviña, fue quien, en primera instancia, realizó las exigencias económicas el pasado mes de mayo a nuestra comerciante en el municipio de Simití, que posteriormente, por el no pago de esta extorsión, resultó asesinada. Con esto, seguimos esclareciendo estos hechos relacionados con la extorsión. No permitiremos que este delito se incremente en la jurisdicción del Departamento de Policía de Magdalena Medio. Recuerden la línea 165. Yo no pago, yo denuncio. Por lo tanto, la Policía Nacional continuará trabajando de manera articulada con las demás autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.